Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos ya de nuevo a este último taller en el proceso que venimos construyendo con el profesor Juan Diego. Como pueden ver hoy tenemos menos asistencias. Tuve, recibí algunos correos donde se excusaban las personas porque estaban cerrando cursos, porque estaban acompañando exámenes por diferentes razones. La última sesión tiene que ver con la evaluación de las ideas propuestas. Vamos a tomar las ideas que propusimos y vamos a mirarlos con indicadores de la creatividad y vamos a hacer unos talleres como de puesta a punto, o sea, como que cada uno revise sus asignaturas o su asignatura y empiece a mirar si cumple con lo que votó y con lo que le pareció pertinente como experiencias de aprendizaje ideal para sus estudiantes en el aula, por un lado. Y que estos elementos introducir los 14 indicadores de la creatividad para ver si en su curso si se están implementando todos los componentes y se están armonizando, pensando en el aprendizaje del estudiante, no en cómo yo monto mis cursos, sino en cómo ellos aprenden mejor. Muy bien, Juan Diego. Muchísimas gracias por esa introducción. Muchísimas gracias a ustedes por asistir. Juan Diego, adelante. Muchas gracias, Edis. Buenas tardes, ¿cómo les va? Se nos está acabando el año. Que sea una oportunidad para reorganizar el cerebro, reposicionar las ideas, formatear el disco duro, hacer aduana en la oficina. Vale, gracias. Y ver si de lo que hemos conversado aquí, no sé si recuerdan, voy a volver a insistir en eso, cuando empezamos dijimos, aprender es modificar las conductas, porque los neurofisiólogos insisten en que el aprendizaje transforma el sistema nervioso, o sea, transforma la estructura neuronal, las redes neuronales. La asimilación del conocimiento no es una asimilación pasiva. La asimilación del conocimiento debe ser una asimilación activa, es decir, debe transformarme, no solo fisiológicamente, sino transformar mis emociones, mis estructuras de pensamiento, modificar mis hábitos y mis comportamientos en general. Y eso es un poco a lo que hemos querido apuntarle en estas sesiones, de decir, yo tengo este modelo para mis clases, yo me comporto de esta manera para dar los cursos, yo estudio estos contenidos y se los, me hacen acordar que Desmond Morris, no sé si lo conocen, lo han ido a mentar, a un antropólogo, Desmond Morris escribió hace muchísimos años un libro que se llama El mono desnudo, sí, buenísimo, una obra maestra, pero escribió otro que se llama El hombre al desnudo y el tipo tiene un planteamiento que forma parte como de las teorías, es la teoría del beso, el origen del beso. Se han preguntado cómo nace el beso, por qué nos besamos, por qué tenemos el ritual y el gesto del beso. Él, desde el punto de vista antropológico, dice que las mujeres, no sé hace cuántos años, para poder alimentar a sus hijos tenían que masticar los alimentos, procesarlos, convertirlos en una compota y pasárselo a los hijos de boca en boca, así. Entonces lo pasaban, le pasaban la comida, le pasaban después de amamantarlos, porque los podían amamantar durante varios meses seguramente o hasta años, no tenían problemas con la lactosa en esa época, eso es más o menos reciente. Y la transmisión oral, o sea, la experiencia oral de pasar la comida digerida a la boca del hijo es la teoría más aproximada a esa experiencia del músculo orbicular de los labios. Entonces me hacen recordar eso en el sentido de que cuando nosotros tenemos un curso montado de una cierta manera y nosotros como profesores realmente hemos aprendido algo de los estudiantes, si algo nos han enseñado los estudiantes es que nosotros los profesores no podemos seguir dando, dando, entre comillas, la clase de la manera como la dimos el semestre pasado. O sea, siempre tenemos que estar como haciendo conjeturas y obviamente si es posible retroalimentarnos con los estudiantes o si no, como unos loquitos, andamos como unos loquitos dando clases distintas todos los semestres, explorando formas novedosas o por lo menos variadas de abordar el asunto de la información. O si lo queremos hacer en términos magistrales, de seguir contando, comiéndonos nosotros el conocimiento, masticándolo, digiriéndolo y pasárselos con la boca a los muchachos. Ya ahora me entienden la analogía del beso. Entonces, yo no creo que ahora tengamos que hacer ese proceso de masticar el conocimiento para pasárselo a los estudiantes. Yo creo que ahí podemos hacer, ya hemos hablado en las sesiones alrededor de ese tema, lo que podemos hacer es darle la oportunidad a los estudiantes de que ellos construyan un espacio en el que nosotros seamos cómplices, cómplices de su aprendizaje, pero ellos sean los dueños en la medida de lo posible de contenidos y dueños en lo posible de niveles, niveles de aprender. Porque tenemos que, quiero hacer una gráfica como que uno pueda decir, si tengo 20 estudiantes, yo podría decir, tengo estudiantes que saben esto, otros saben esto, otros saben esto, otros saben esto, y tengo 20 personas con diferentes configuraciones. Y esos son mis estudiantes, porque tenemos, yo no sé si es una patología heredada de la educación que nosotros recibimos y no la hemos querido, es un paradigma que no hemos querido olvidar, es la tendencia a homogenizar el proceso de aprendizaje dentro del aula. De yo decir, voy a enseñarle los mismos contenidos a todos los estudiantes. Y eso genera, yo diría que, voy a usar una palabra muy brusca para eso, un retardo mental en el proceso de aprendizaje de los muchachos. Porque lo mencionábamos con Edison hace una semana o hace más, cuando estos dos investigadores, Novak y Ausubel, desarrollan estos temas de conocimientos previos y mapas conceptuales, cuando ellos analizan eso, plantean, yo debo desarrollar mis herramientas de aprendizaje a partir de lo que sabe el estudiante. Y todos son distintos, todos tienen estructuras mentales y mapas mentales y mapas conceptuales diferentes. Experiencias vienen de otras culturas, tienen identidades de género distintas, tienen intereses diferentes, etc. Eso ya lo tenemos que dar por obvio. Entonces, ¿qué debemos hacer los profesores? Dar contenidos dentro del marco general de un curso especializado y singularizado, ser capaz de, si a ella le interesa cierto punto en particular, se lo desea le interesa, a Agustín otro tópico, y así. Cada uno le podemos dar información dentro del campo general, porque no hay necesidad. O sea, ya no es pertinente en el marco de la sociedad, no para hablar de McLuhan, puede decir esa gente, sino de una globalización del aprendizaje, de unas herramientas computacionales que nos permiten acceder a esa Babilonia enorme o a esa biblioteca alejandría que hay ahí. Nosotros simplemente decir, usted quiere, yo pongo, quiero poner los ejemplos de, con Fabio. Fabio ha sido una persona muy, muy importante en este curso porque ha mantenido, se ha mantenido sobro frente a mis lances de ejemplos. Entonces, si yo dijera, van a aprender mecanismos, posiblemente Fabio va a decir, les voy a enseñar a todos estos mecanismos y todos tienen que aprender de esos mecanismos, todo al mismo nivel. Y yo me imagino que Fabio se encuentra en la adyuntiva de que hay unos que entendieron muy bien ciertos mecanismos y otros no tan bien y otros no entendieron los mecanismos. Entonces, se enfrenta como a decir, bueno, entonces, ¿cómo hago para enseñar este tópico de una cierta manera? Entonces, lo que queremos hacer hoy, lo que queremos hacer hoy o lo que queremos explorar hoy es intentar que ustedes, que ustedes, si no tienen cursos, pueden inventarse una asignatura que ustedes quisieran impartir. En esa asignatura pueden imaginar 20 personas y ojalá imaginen 20 personas con geometrías completamente distintas unas de otras. O sea, uno puede ser con fractales, el otro puede ser geometría euclediana, el otro puede ser operaciones booleanas, el otro puede ser lo que quieran. Pero ninguno se parece a ninguno. Eso sería lo importante. Reconocer que estamos frente a un público completamente multifacético y complejísimo, además. Y nosotros, meternos en el problema, meternos en el problema, como dice Maturana, evitar el problema, de reconocer las singularidades de los que están ahí. No simplemente dar una clase, sino conocer quién es Sergio, qué hace Sergio, cómo es Sergio, qué intereses tiene. Conversar con el gastame. En el tema de los conocimientos previos, cuando se hacen los ejercicios de conocimientos previos, usted no solamente está trabajando con problemas de datos o de conocimiento puro. Usted está interactuando con un ser humano y conociendo sus hobbies, sus preferencias, sus cosas. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me gustan mucho de mis cursos, y los estudiantes me gozan mucho, es cómo me aprendo los nombres de todos. ¿Por qué me aprendo los nombres de todos? Porque es que me aprendo, por ejemplo, no voy a poner el ejemplo de Malala, otra niña, resulta que otra niña, me aprendí el nombre de ella, porque entonces, conversando con ella, indagándole, porque soy como esas señoras de los años 50, y vos sos hija de quién, y vos sos de, ¿cuál apellido? Vos sos Londoño, Londoño de cuáles, de los Londoño de no sé dónde, y empezar a hacer como toda esa chismografía. Entonces la niña me dice, es que yo estoy en el equipo de Ultimate, es que me encanta la fotografía, es que yo estoy estudiando Administración, Ingeniería y Diseño, es que yo, yo soy gay. Entonces la niña me dice, sí, es que mi novia tal cosa. O sea, podemos entrar a ese nivel de conocimientos previos. Podemos entrar al ser humano, que además yo le digo, ve, ¿cómo estás en geometría? ¿Y cómo estás en dibujo? ¿Y cómo estás en física? ¿Y cómo estás en matemáticas? Y empezar como a indagar ese mapa, y hacer actividades. Bueno, vamos a dibujar, porque quiero ver las evidencias. Aquí tenemos a Edison, que nos puede regañar, cuando nosotros no hablamos en términos de competencias. Él es como el guardián, el guardián de, ¿se acuerdan de la película de Thor? Que hay un guardián así, parado, que no permite que entren. Entonces, Edison tiene que hacer ese papel de pararse como un guardián y no dejar entrar bobadas a un taller de pedagogía. Entonces, nosotros tenemos que buscar evidencias en los estudiantes. Escribite, vamos a hacer un artículo para ver cómo escribe, cuándo escribe. ¿Qué tan bien conceptualiza? ¿Qué mapas conceptuales? ¿Qué tan bien organiza y genera suciedad? ¿Cuáles son sus temas de interés? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿De dónde venís? ¿Cuántos años tenés? ¿De qué colegio? ¿Y a vos te gusta? Y uno empieza, yo soy muy conversador, eso es un problema familiar, y uno empieza a escarbar para poder extraer cosas que van a ser muy relevantes en la interacción con ellos. Porque ya vos dejas de ser el profesor que transmite conocimientos para ser un profesor que permite rodear al estudiante y acompañarlo en el descubrimiento de sus propios conocimientos, de sus propios talentos, de su propio potencial, que es lo único que nosotros hacemos. Es ayudar a que este palito crezca y le salgan a lo mejor algunas protuberancias en alguna parte de su desarrollo. O que este siga desarrollando otros elementos geométricos y haga más figuritas de estas y se potencie. O que interactúe inclusive con este. ¿Cierto? Que este se meta por aquí, entonces la geometría empiece a desarrollar modelos de interacción y de diálogo porque ellos se vuelven compañeros, porque ellos se vuelven cómplices, porque los ponemos a trabajar en parejas, porque los ponemos a trabajar en equipo. Entonces, se reparten habilidades y talentos. Vos modelás, entonces yo hago más bien los cálculos y vos haces entonces el render y vos terminás haciendo la presentación. Entonces, quiero que tengan presente, vamos a hacer, vamos a idear que cada uno idee o si ya lo tiene, tenga, decir, bueno, este es un estudiante, este es otro estudiante y así con toda la divergencia posible. Sacamos estas conclusiones la vez pasada acerca de ustedes consideraban un aprendizaje ideal para sus estudiantes. O sea, esto debe ser como un resumen de sus deseos y de sus ideas acerca de qué tan bueno que mis estudiantes vivieran este tipo de aprendizaje, estos entornos de aprendizaje, estas situaciones de aprendizaje para que sean muy buenos, que sean muy buenos. No es un aprendizaje muy dogmático porque el aprendizaje ya sabemos que si tenemos que, ya lo dijimos un día, ya hablamos de eso, si lo que quiero es trabajar esto con los estudiantes, esto, hay técnicas para los ejercicios de mnemotécnica y las mejores técnicas son si yo quiero enseñar un dato, por ejemplo, un nombre, lo ideal es que yo lo conecte con otra situación y ojalá con otra y en la medida en que yo conecte más elementos, más fácil será retener ese dato porque lo que yo estoy buscando es retener este dato. estos son como cómplices, como aliados de la memoria para retener la información. Entonces, si yo te digo, vamos a aprender un número, el número es 13,579. Entonces, ¿por qué vamos a memorizar ese número? ¿Cuál sería la manera de conectarnos a ese número? ¿Por qué? A ver, llegan a ver, ¿por qué nos memorizaríamos ese número? El 13 es el número de la suerte. Sí. Sí, sí. Para mí, el 13 es el número de la suerte. El 13 es el número, ella cree en el 13, sí, listo, perfecto. El 5, digo, va en la mitad. Va en la mitad. De los 2, del 13 y el 79. Ok. Simplemente lo voy a poner así, que siempre tiene que ser y 79 es la de mi abuelito. Ok, ok. Eso es una herramienta mnemotécnica. Perfecto. Está joven, está abuelito. Sí, está muy pipiola. Dale. Recordemos que la memoria no genera cambios en la construcción. Claro, claro, sí, exactamente. O sea, eso ya lo sabemos. Entonces, las preguntas son, como ya sabemos que podemos memorizar, yo creo que, yo les conté el ejemplo de un ejercicio de memoria que me tocó a mí en bachillerato, yo se los conté, que me pusieron 200 preguntas para rellenar. Entonces, yo me memoricé todas las preguntas y la respondí y saqué 5. ¿Por qué? Porque el ejercicio de memorizar es un ejercicio de memorizar, es que uno memoriza, es que el cerebro lo sabe, perdón, el cerebro tiene ese sistema ahí, está activo. yo les ponía el ejemplo también de que uno viene en un bus y pone en un reggaetón bien mañana y uno está bajándose del bus o está por la noche comiendo y uno, ay, qué bobada, yo por qué me metí esto a la cabeza, el cerebro lo absorbió. Entonces, la memoria es muy simple, son datos, son cosas. La otra vaina es lo que decimos, cómo transformamos la conducta. Entonces, esto que nosotros tenemos aquí es transformación de la conducta. la palabra experiencia, la palabra experiencia involucra una transformación de conductas y de comportamientos en mi cuerpo, hace que mi cuerpo adquiera destrezas, por ejemplo, cuando yo hago esto, ¿cierto? Entonces, él ya tiene la destreza, eso es importante, desarrollar esa habilidad, desarrollar esa capacidad. ¿Hay personas que consideran el extorno? Claro. ¿Fuera del? Fuera del aula. Fuera del aula. Porque ya dijimos, en la primera clase dijimos, el aula es un lugar ficticio para el aprendizaje, es un lugar simulado. Si yo quiero aprender mercadeo dentro del aula, ¿cómo son las cosas del marketing fundamentales en el aula? Estoy intentando engañar al cerebro y estoy aburriendo al cerebro y estoy aburriendo muchas cosas, pero si le digo, bueno, nos vamos para el tesoro, vamos para el hueco, vamos a hablar con la gente que hace esto y vamos a ver cómo se hacen las estrategias y cómo es, y usted, pares en el mostrador, usted va a ser un vendedor por un día, usted va a trabajar aquí como dependiente, usted va a tratar de convencer a este público de las bondades de este producto in situ. Usted va a estar en un almacén simulando, por ejemplo, el que les contaba del muchachito en Chile que le tocó diseñar productos de higiene femenina, él tenía que casi que por la mañana decir, bueno, a ver, voy a poner la toalla higiénica en los pantaloncillos para ensayar a ver cómo es caminar con esa cosita en los pantalones. Ensállelo, vívalo, para que entienda, porque es que contado no existe, es como, ah, imagínate que la quinta avenida de Nueva York es súper bacana porque entonces vos vas por las aceras que son súper anchas y aquí hay un almacén de no sé qué, Michael Kors en la otra, ah, no, lindo, entonces, pues, no viajé por Nueva York, esta mañana estuve, pues, en un viaje, es esa mentira de que en el salón se puede recrear la realidad. La experiencia del estudiante es llevarlo, porque mire las palabras que pusimos, pasión, pasión, preguntémosle a los estudiantes dónde está su pasión, qué es lo que los motiva, ¿cierto? Fuera del aula, sáquenlos de la universidad, llévelos a las fábricas, llévelos a las empresas, llévelos al mundo real, para, es más, hace cuánto están hablando de que el aprendizaje debe estar contextualizado con el mundo real, lo dijo la OCDE, creo que a finales de los 90. ¿Cómo el punto a partir del punto de competencia? Exactamente, entonces, sí, claro, cuando ellos dicen el aprendizaje debe estar conectado con el mundo real, usted no debe hacer simulaciones simplemente, un curso virtual en un salón, eso es como una... Hay una anécdota de un recuerdo de la escuela de la escuela de la escuela y es muy interesante que refleja eso. Un asesor de currículo, lo llama una institución, una escuela de culinaria, creo que creo que eran de Estados Unidos para que les ayudara a mejorar el currículo en la escuela. Entonces, él cuenta o contaba en el escrito que llegó a esa institución esperando encontrar lo que se encuentra en todas partes, es decir, un espacio lleno de salones de clase y vaya sorpresa se llevó cuando lo que encontró fue 20, 25 cocinas, cocinas de todas las partes del mundo y se simulaba casi que a la perfección todo lo que podía vivir un chef. Entonces, la escuela era una experiencia en el lugar de la institución de lo que vivía un chef en el mundo real. Creo que hasta restaurantes tenía la institución. Entonces, él termina diciendo que eleccione que es eso precisamente lo que debe fortalecer el diseño del currículo, que se lleve a que el estudiante tenga las experiencias y viva las experiencias. Ese es el punto que vamos a hacer. Entonces, les voy a pedir el favor es, ustedes tienen sus cursos, los deben tener en la cabeza o los pueden dibujar en sus cuadernos, yo prefiero hacerlo de manera análoga, lo pueden hacer también de manera digital si lo consideran conveniente. Entonces, yo quisiera que ustedes en su curso como lo tienen diseñado, como lo tienen concebido, como si tuvieran el programa a la mano, ustedes empezaran a darle a su curso a conectarlo con estos puntos, solamente a conectarlos con estos puntos, o sea, decir, bueno, yo tengo un curso de estadística, ok, entonces, mi curso de estadística con experiencia fuera del aula, por ejemplo, yo a dónde me los llevo, qué hago con ellos, dónde los sitúo, cómo, establezco la conexión que ellos puedan tener muy relevante del mercadeo, la estadística fuera del aula, qué elementos de motivación y pasión puedo despertar en ellos en ese lugar o en otros lugares y empezar a introducir elementos, que tú al curso como lo tengas hoy, qué le vas a hacer para que en el, digamos, si hacemos el programa para el semestre entrante, porque todavía tenemos un mes para hacer el programa, empezamos a hacer esas intervenciones, es decir, listo, para el semestre entrante, mi clase fuera del aula va a ser, espérate, voy a llamar una amiga que trabaja en tal empresa, voy a proponer una salida de campo, voy a establecer, de pronto, hombre, encontrémonos en el Cerro Notibara, en el pueblito Paisa, vamos a acoger a Medellín y vamos a analizarlo desde sectores, les voy a pedir que lleven mapas, vamos a hacer, vamos a hacer otra cosa de la ciudad, vamos a hacer un análisis en la ciudad desde el punto de vista del marketing, cómo sería el marketing en Santo Domingo Sabio, en el poblado y en los municipios vecinos, digamos, de la estrella, cómo sería esa conexión, para que vean tres mapas distintos, entonces es empezar a decir, bueno, vamos a sacarlos, vamos a llevarlos, vamos a, a que otras personas les hablen para que no sea Ana la única interlocutora, ¿cierto? Yo imagino que en Grecia tenían una ventaja enorme tener tantos amantes y todas esas cosas porque tenían muchos interlocutores desde el punto de vista amoroso, sexual, político, ideológico, filosófico, ¿cierto? O sea, no eran, no estaban encerrados como en un, confinados en un solo eje monotemático. Teoría con práctica experiencial, entonces uno dice, conectamos las experiencias fuera del aula con la teoría con práctica experiencial, sí, listo, entonces definamos cuáles son los componentes teóricos y cómo los voy a conectar con esa experiencia fuera del aula y qué instrucciones le debo dar a las personas que están fuera de la universidad que me van a recibir a los estudiantes para que ellos me ayuden a conectar esta teoría que yo estoy formulando con estos elementos prácticos que ellos ya tienen en la calle. El ejemplo más claro que yo tengo con eso es ahora lo que hicimos con Barcelona. La niña que estaba en Barcelona es diseñadora industrial como yo, nos sentábamos por Skype a conversar y nos dedicábamos con Juan Alejandro y con Oliver, ah no, era con Oliver, un buen tiempo, dos horas, hora y media, a tratar de definir los detalles de qué queríamos que estos estudiantes vivieran, queríamos que vieran el ejercicio del design thinking, entonces ella dijo sí, perfecto, tengo un británico que trabajó en la NASA y que en Disney y que no sé qué para que les explique cosas, vamos a ir a tal universidad, vamos a ir a tales almacenes, vamos a hablar con los directivos de Mango, entonces ella, o sea, nosotros le damos la teoría que nosotros manejamos aquí y ella nos iba a hacer in situ actividades prácticas para que ellos vivieran con pasión y motivación todas esas cosas. lo que yo les voy a volver a repetir, qué pena que les tenga que repetir algunos ejemplos, pero yo sé que ustedes tienen problemas de memoria, el asunto de, los estudiantes cada día nos decían, este es el mejor día en Barcelona, al otro día hacíamos otra actividad, Juan, el top, hoy fue el top de Barcelona, al otro día hacíamos otra cosa, no, hoy sí fue pues la cereza encima del helado, entonces era muy bonito porque ellos descubrían que cada día había muchas cosas y no dormían, yo les conté que ellos dormían dos horas o tres pero tenían una energía y una motivación muy grande por aprovechar el tiempo, por conocer, por ir a un lugar, al otro, entonces eso es muy importante, los retos, diseñar retos, aprender por retos, no darle las respuestas, no darle las preguntas, dejar que el reto sea un problema abierto, ¿sí o no? trabajar con problemas abiertos y decir, bueno, en una situación así, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Hoy no más que teníamos la presentación de lo de Barcelona, yo era sentado como en una esquina por atrás y ellos ya llegan al salón a dirigirse entre ellos, bueno, entonces a ver, para la entrega del otro día y hoy decían, bueno, entonces la entrega es el jueves pero no, reunámonos el martes para tener toda la presentación bien, pero entonces mándenme en todo esto organícenme, en SketchUp vamos a hacer los fondos y entonces me mandan y entonces es muy bonito porque vos decís, casi, yo soy un profesor marginal, o sea, yo solamente evito que se caigan por el barranco pero de resto ellos deciden el curso, eso es una experiencia que yo un día estuve a intentar escribir eso porque creo que va a ser hermosísimo y si hacemos el de Nueva York el semestre entrante, ese sí hay que grabarlo, así pues, filmarlo, tomarle fotos, hacer una bitácora como la que allí muy gentilmente nos insistieron que debíamos hacer con un sutil regaño pues ella lo hizo como de manera muy querida pero también nos tiró el dardo de la, ya se te olvidó, ya se te olvidó lo de la bitácora que nos pidiste que hiciéramos para el viaje en el próximo semestre, a mí tampoco, a mí tampoco, libertad y autonomía, cuando tú decías ellos deciden el curso ellos ponen las reglas yo no puedo evitar preguntarme si existen un, dos, tres estudiantes líderes y esos son ellos y los otros tienden a acogerse pues porque si uno al par y dice me mandan los formatos entonces no será como una construcción tan de ellos como grupo sino o pues que cuál es la es más la diagramación entonces unos dijeron bueno hacemos esta diagramación y todos sí, no me parece bien vamos a poner unas paredes modeladas en crío con una simulación de tal cosa y otros no, hagamos otra diagramación es que no y el otro le dan no, es que y las fotos de nosotros no van a aparecer las fotos de nosotros y tal cosa entonces ellos empezaron a participar y todos participan unos obviamente unos tienen más liderazgo y más fuerza que otros pero esa es la realidad entonces es muy bonito porque ellos puede que vos tengas ese semestre un muchacho de más bajo perfil desde el punto de vista de mucha fuerza y liderazgo e iniciativa frente a los demás pero él si lo estás dejando que participe y se contamine de eso no importa que en tu semestre no lo muestre él va a bregar seguramente en otro momento a destacarse él vio por ejemplo con el ejemplo vio a los demás haciendo eso cuando él vea que los otros no están tan seguros él se va a parar y dice nosotros por ejemplo en un proyecto que hicimos en Barcelona hicimos esto porque él lo vio de primera mano de sus pares sus compañeros es normal que pase que pase eso porque así somos los humanos entonces yo creo que es muy bonito esa parte y mira que tiene que ver con la libertad y la autonomía ahí nos tiene libertad para hablar más para alegar pero hay un hay una armonía tan bonita en los en los equipos de trabajo no hay discusiones no hay peleas no hay no hay comentarios malucos hay una hay un balance yo creo que los profesores a veces podemos generar inclusive tensiones porque porque van a ver de qué manera nosotros influimos más en los estudiantes que en otros pero la idea que les proponemos es cojan su curso e inyecten estos componentes para ver si estos elementos que ustedes decidieron van a transformar su propio curso para el semestre central y después hacemos este recorrido y miramos cada uno de estos tópicos aquí está muy desglosado o sea yo solamente aquí les voy a mostrar estos digamos estas dos páginas pero está completamente desarrollado cada uno de esos de esos temas porque ahí tenemos que buscar o sea si yo doy un curso de matemáticas yo debo dar un curso de matemáticas con originalidad o sea preocupándome de que es un curso original no es el mismo curso de matemáticas que hay en cualquier lugar del mundo en el MIT hay un ejemplo muy bonito de un señor que enseña física y él se agarra de un cable y se les tira por encima de todos los estudiantes claro la última niña en la última silla lo deben ir de frente así y en el péndulo tiene calculado cuando llega al límite baja y él va perdiendo en la elongación su recorrido entonces eso son cosas que los estudiantes van a decir cuando hablamos del péndulo se acuerdan del profesor que se atravesó todo el auditorio colgado y una cosa y nunca se les voy a olvidar el tema del péndulo y la manera como lo abordó hay originalidad o sea vamos a construir un péndulo o vamos a hacer una herramientica para hacer tiro parabólico entonces vamos a hacer una piecita y la vamos a meter allí entonces vamos a lanzar esto de una cierta manera y buscar la precisión y poder hacer la teoría ¿cierto? hacer los cálculos de cómo es la fuerza que yo le debo imprimir y a dónde va a llegar y cuál es la longitud y cuál es el arco que se forma todos esos detalles van a hacer que el curso lo podamos cargar de muchos componentes iniciativa fluidez divergencia flexibilidad sensibilidad elaboración entonces listo dejo de hablar y ustedes tienen ¿cuánto necesitan? ¿cuánto necesitan? ah pero igual Edison te puede mandar la presentación es que estamos en un mundo digital Ana ya entonces podemos pues compartirte o sea yo ya te hice la tarea no tienes que escribir ¿ya empecé? no yo sé ya 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 empecé y ya tengo que terminar ya tengo que terminar ya no soy incapaz de dejar ese cuaderno sin concluir no duermo me dan pesadillas si si cambio mi paradigma no 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 es como con mis estudiantes ¿cuánto tiempo necesitas? ¿cuánto tiempo necesitan? si claro es que hay un ejemplo también muy bacano y es como nosotros yo no sé a mí me pasó que uno estaba obsesionado cuando hacía el programa de meter embutir toda esa información los estudiantes uno decía yo tengo que meter este programa en este semestre y era como abran la boca y la jeringa para adentro hasta el último centímetro cúbico y de pronto yo dije no ¿por qué? yo voy a trabajar sí todos los temas pero yo no les voy a embutir todos los temas o sea cada tema los va a motivar les va a plantear intereses les vamos a generar curiosidad porque ese tema ningún tema termina tú estás en el tema de arte cibercultura bueno cibercultura entonces si tú los contaminas con el tema de cibercultura ellos quedan súper contaminados ¿cuándo empieza y termina la cibercultura? ya quedan hasta los 97 años quedan ciberculturalizadas ¿si me entiendes? y eso que yo a ver ¿cuándo empezó para mí la cibercultura? yo o sea yo nací en el 57 ¿en qué momento empezó la cibercultura? porque en el 57 no había cibercultura habían hablado de cibernética cuando tú empezaste a utilizar internet digamos o para ti me refiero para ti bueno si va con la informática y todo eso yo empecé a ver cuando uno lo conectaba al teléfono que sonaba como un pitico en el 90 y pico el internet llegó a Colombia en el 92 92 si en la oficina tenemos computadores del 92 pero no sé si el internet por ahí en esa fecha 92 95 ahí llegó la fibra óptica y de ahí ya o sea que yo soy ciberculto desde el 92 más o menos no tengo un retraso pues Edison tengo serios problemas ciberculturos ciberculturales porque apenas desde el 92 o 95 para acá soy ciberculto si tengo escasos 25 años de ciberculto buena madre o sea tengo un vacío que no hay psicoanalista que me resuelva ese problema bueno sigan sigan con sus materias pues y organizen y nos y nos comparten las asignaturas como como las van a como le van a meter toda esa información si tu también te voy a poner un curso de creatividad entonces tu tienes que decir voy a hacer un curso de creatividad fuera del auto una hojita tu tiempo es suficiente de necesitar más tiempo tu crees que Fabi ya terminaría ay no me interrumpir le estoy hablando no mira la manera viste la manera como viste como tiró el lapicero es un es un gesto como hace rato terminé después llevo ya terminaron ya terminaron allí tú ya terminaste segura 100% tengo una idea esta que tengo una idea ah no super pero para tu tú estás en esta momento con un curso de hidrología hidrología y ya estás imaginándote cosas ahí bueno podemos ir entonces a los indicadores para ver cómo le metemos a los indicadores al curso indicadores bueno listo tú ya lo terminaste o se quedó conversando y apenas estaba empezando eso bueno les parece si empezamos ya ya tienen ya tienen el curso y supongo que ya tienen nuevas ideas alrededor de entonces por ejemplo si mi curso es de dibujo yo puedo decirle a los estudiantes bueno muchachos ah Mariana ya podemos empezar la intuición femenina eso funciona perfecto si yo tengo un curso de dibujo entonces puedo decir experiencia fuera del aula señores vamos a dibujar vamos para la calle a dibujar ¿cierto? motivación ejemplo pasión entonces ¿qué quiere dibujar? me lo llevo para un lugar y le doy al estudiante la elección ¿por qué? porque es que la motivación es intrínseca entonces yo tengo que dejar que nazca de él su deseo de qué quiere dibujar teoría con la práctica experiencial entonces yo puedo decir bueno señores vamos a trabajar el dibujo por ejemplo perspectiva entonces vamos a irnos para un lugar donde los edificios nos van a mostrar la línea de horizonte los dos puntos de fuga y vamos a hacer las líneas y la convergencia de esto y vamos a hacer las líneas de encuadre ¿cierto? bueno vamos a trabajar por retos entonces vamos a mirar con el estudiante cuál cuál de los edificios o de la arquitectura es más retador cuál le pone más grados de dificultad al ejercicio porque si él dice me voy para el MAM y el MAM son cinco cubos con una fachada en dos aguas le digo no, no vení vamos para una arquitectura más compleja vamos a buscar un sitio que te plantee retos mayores desde el punto de vista de la representación gráfica la libertad y la autonomía ¿cómo lo quieres dibujar? ¿cuánto te quieres demorar haciéndolo? o sea si no lo terminamos en las dos horas de clase listo entonces vení en la semana o el fin de semana si en una semana no lo hiciste suficientemente bien te puedo dar otra semana para que lo hagas bien porque a mí me gusta mucho un ejercicio que Alberto Rodríguez planteaba con los estudiantes les pedía un trabajo y de pronto el trabajo Alberto mismo no quedaba contento con el nivel del ejercicio le devolvía el ejercicio al estudiante todo ya revisado y corregido y luego se lo devuelvo arreglelo y me lo entrega bien inclusive inclusive en época o sea por ejemplo hoy entregábamos el 100% de las notas y Alberto le llamaba al estudiante y le decía Agustín vea aquí está el trabajo tome cuánto se demora organizándolo yo no no se lo recibo para que ese trabajo no esté bien lléveselo que la nota no puedo meter la nota al sistema ah listo me tocará esperar que cerraron el sistema y Mario Eugenia Hoyos entonces yo hablo con Mario Eugenia Hoyos en 15 días o en 20 días y le digo la nota de Agustín se la entregó en enero porque él tiene que gastarse las vacaciones en hacer que su nivel de trabajo sea suficientemente bueno realizado por él pero yo no le recibo un trabajo malo porque si le recibo el trabajo malo le pongo dos o le pongo un uno entonces porque como yo no tolero ponerle ni un uno ni un dos y usted no se merece ni un uno ni un dos entonces le voy a poner a que trabaje 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 y cuando lo tenga muy bien listo saque lo mejor de sí y hágalo entonces mira que es muy bonito porque cuando vos das esa libertad y aumentas la autonomía en el aprendizaje vos te tenés que hacer cargo de vos mismo porque nadie te puede suplantar en el aprendizaje entonces cuando cuando el profesor te plantea eso es no ese trabajo es de dos yo no le recibo ese trabajo hasta que usted no me entregue mínimo su trabajo en cuatro yo no se lo recibo eso te digo que le pone a la conversación un acento completamente distinto hace que el estudiante diga si se lo calificó ya tiene dos lléveselo y por lo menos siga trabajando en estos y en estos puntos y hace que el estudiante se supere a sí mismo eso me parece muy importante y muy bonito y el tema de inteligencia emocional es empezar a construir un conocimiento no sobre lo cognitivo sino sobre lo afectivo como nosotros somos seres fundamentalmente emocionales y afectivos lo cognitivo está por ahí atrás lo intelectual lo racional entonces primero abordar ese aspecto de lo que nos emociona lo que nos apasiona lo que nos lo que nos hace personas que podemos leer en el otro el afecto cuando está mire que la palabra afecto es casi que me afecta el afecto que tanto te afecta el afecto el ejemplo que ponía yo con los holandeses de abrazarlos a ellos les molesta el abrazo entonces yo los abrazo para que sientan la diferencia cultural sólo para que entiendan que entre Rembrandt y Botero hay unas matices ahí entonces esas experiencias me parecen a mí que pueden producir dolor molestia lo que sea pero es un es un juego emocional hay que implantar una dimensión emocional en el aula no puede ser sólo un régimen intelectual racional lógico matemático hay que poner otros otros componentes entonces vamos a hablar de esto ya tienen ese curso y supongo que ya deben de los puntos que hay ahí decir listo este curso ya tiene actividades fuera del aula ya tiene experiencias así ya tiene ta 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 ahora tratemos de ver las las 14 los 14 indicadores de la creatividad cómo lograr introducir cómo hacer que mi curso que es el mismo curso de muchas asignaturas sea bien original sea distinto sea original en qué sentido en que forme parte de lo que yo soy se acuerdan que hablamos de ontología en ese primer momento cuando decíamos la creatividad es un problema ontológico ¿por qué la creatividad es un problema ontológico? porque es que yo no puedo ser creativo como me enseñan ser creativo yo tengo que descubrir mi yo creativo yo tengo en mi interior un mundo un mundo interior que me pertenece que es original que no está copiado de los demás yo también he elaborado yo también he construido sobre mí mismo no tenemos que meter aquí el tema del constructivismo para reafirmar ese asunto pero sabemos que ahí está desde desde Piaget y desde todos esos teóricos que han estado ahí cómo nosotros debemos decir yo doy un curso sobre historia del arte pero es el mismo curso de historia del arte uno podría decir bueno señores bienvenidos yo me acuerdo que en el curso de historia y teoría que yo tenía en el aula fabricato lo hice una vez porque mi curso era historia del arte la ciencia y la tecnología entonces dijimos bueno señores para la próxima clase piedras me traen un bloque de piedras una laja de piedras ¿por qué? porque vamos a hacer pintura rupestre pintura rupestre entonces vamos a hacer diferentes técnicas de la pintura rupestre nos queremos inspirar en las cuevas de Lasco o las cuevas de Altamira o la cueva de las manos en Argentina entonces si está inspirada en las cuevas de las manos en Argentina le sugiero que compre por ejemplo talco polvo de siena ¿cierto? se lo meta a la boca con un poquito de agua ponga la mano y escupa y después levante la mano para que vea la silueta de la mano tal cual lo hicieron en la cueva de las manos en Argentina entonces ¿de cuándo? 10.000 años 8.000 años entonces ese tipo de experiencias hace que yo pueda decir mi curso de historia del arte es vamos a reproducir desde el australopiteco afarensis hasta hoy experiencias experiencias dentro de la clase réplicas las venus del Mediterráneo ¿se acuerdan de las venus del Mediterráneo? la venus de Villendorf y las estatuillas esas que encontraron desde Moscú hasta Barcelona hace más de 25.000 años entonces bueno muchachos hacer réplicas de esas figuritas ¿por qué? porque tenemos que hablar que en ese momento era el matriarcado lo que dominaba el mundo entonces vamos a hablar de esos momentos de ritualidad y las van a construir en arcilla o en lo que sea vamos a trabajar las piedras los cuchillos de piedra entonces vamos a hacer cuchillos de piedra entonces ¿quiénes están en geología? vamos para geología a buscar obsidiana pedazos de de roca muy cristalizada para poder mirar cómo son las lajas y reproducir las lajas entonces esas experiencias es darle originalidad a nuestro curso que nuestro curso no sea como los demás cursos ¿listo? entonces mire lo que dice ahí Edison yo te la paso para que se las envíes porque es muy bonito que ustedes digan novedad apartarse de lo habitual entonces yo voy a dar mi clase de matemáticas separado de lo habitual manifestación inédita descubrir algo no conocido ah cuando yo le contaba por ejemplo yo creo que lo conté a ustedes las mujeres en Grecia tenían unos falos de madera de este tamaño ¿por qué? porque si el marido se fue para la guerra entonces ¿qué? mientras llega pues de las termópilas o de Macedonia pues dentro de cuantos entonces esas cosas son inéditas en el hombre que eso es muy obsceno para hablarlo en una clase de historia de la tecnología hombre no me muero la pena pero eso pertenece a la tecnología sin aquí no le vamos a poner morbosidad vamos a hablar de la tecnología humana con mucha transparencia singularidad lo único lo único apropiado y genuino o sea vamos a buscar cosas que son únicas que son distintas en hidrología bueno señores bienvenidos vamos a construir el primer día de clase la topografía de tal región y lo vamos a hacer con arcilla y ustedes van a vaciar y la sola erosión les va a mostrar el agua como fluye naturalmente ¿cierto? y la gravedad es una cómplice que está aquí sentada con una túnica roja y ella nos va a ayudar a marcar los territorios entonces uno puede empezar como a poner en el cerebro un montón de fenómenos y poder decir vamos a manejar por ejemplo cotas entonces vamos a señalar todas las cotas para que después midamos hacemos cotas de distintas tierras de distintos colores para que cuando se vea la erosión veamos donde empieza donde termina y como pasó una cosa o la otra imaginación creación mental de nuevas realidades ¿cómo les parece ese tema? la imaginación a mi juicio a mi juicio es lo más importante del proceso creativo el imaginar imaginar cosas que no han sucedido imaginar los carros del futuro imaginar cómo van a ser cómo van a ser las tabletas dentro de 50 años cómo van a ser la accesibilidad gráfica por ahí era era el rollito es como un acetato que uno se enrolla o es simplemente una cosita que yo hago así proyecto y proyecto aquí y pues para ti eres tran 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 listo entonces esto tan mandamos este correo tan y apago y sigo eso es la imaginación es decir yo aquí puedo tener un un proyector y leer y ver y proyectar en cualquier parte o sea yo voy en el metro en una pared paro o sea ¿cómo hago eso? ¿cómo imagino que puede ser eso? hermano imagine cada quien va a tener sus distintos modos de imaginar iniciativa en estos días perdón en estos días precisamente estaba dándoles un curso a los empleados de la universidad sobre liderazgo creativo ¿qué tenía que hacer con los empleados de la universidad? estaban como ustedes ahí sentados entonces les decía a uno de ellos necesito dos voluntarios no en realidad necesito dos voluntarios no ya si ven la iniciativa eso es iniciativa eso es iniciativa mira lo que pasó aquí Sergio ahí tranquilo Ana ni que decir no no que alguien se pare yo no me voy a parar vea la iniciativa de estos tres más cerquita pero no yo no no yo sé pero pero la iniciativa la iniciativa es eso o sea yo les decía la iniciativa es eso es pararse y actuar es es no esperar es ser el primero es ser la persona que que no lo piensas la señora cayó y se tropezó pasando la avenida y otra gente dice ay que pesa la viejita como se cayó o los choques en la orilla hay una se chocó hermano no es que muy bizoño este tipo si que horror no sabe manejar y la gente orillese pare que le pasó pues es en la iniciativa así de simple liderazgo acción de gestión y conducción anticipación capacidad de previsión capacidad de previsión anticiparse 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 los que hemos gomoseado el tema de la prospectiva el tema de prospectiva te está planteando es que va a pasar en los próximos años cuáles son los escenarios en distintos niveles de lo que debería ser la educación lo que debería ser la tecnología la informática lo que debería ser la movilidad lo que deberían ser cosas el naturalismo o sea ser natural ser natural para abordar situaciones nuevas ni que decir de la vanguardia los diseñadores de modas y la gente que trabaja en tendencias ¿quién es el vanguardista? la persona que el primero que cogió dijo yo voy a salir con los billones rotos y si no están rotos los voy a romper ese es el vanguardista el que salió con los zapatos pintados y les regó tinta y los volvió completamente distintos y la gente oíste mira estos zapatos ¿cómo hiciste? no les eché tal tinta o les eché hipoclorito o les hice tal cosa entonces el otro también quiere imitar al vanguardista el vanguardista es el que está rompiendo claro vos lo ves en la moda yo podría decir que Coco Chanel Christian Dior Yves Saint Laurent Gianni Versace que tiene unas piezas hermosísimas fascinantes Cartier no le parece pues ni más ni menos que Cartier o sea hay un montón de gente que están en la punta son los que están provocando las nuevas tecnologías entonces esa gente es los que están nosotros tenemos que aprender de los vanguardistas porque es que si no nosotros vamos a ser no los profesores que vamos a cambiar el futuro de la educación sino los que estamos por ahí sentados diciendo no, ¿sabes qué? esperemos esperemos que nazcan los líderes de la educación los que rompan los paradigmas y cuando ellos ya rompan todos los paradigmas y la sociedad los haya masacrado y la inquisición los haya quemado en la pira ceremonial nosotros entonces arrancamos lo nuestro no lo bonito de la de eso es que nosotros podamos decir ¿será que yo en mi curso puedo modificar tantas cosas que yo sea pionero en esta manera de explorar el aprendizaje? mire que hemos eliminado ¿cuántas veces hemos eliminado en este curso la palabra enseñanza? siempre hemos intentado poner de primera la palabra aprendizaje porque es que ¿dónde está el sujeto que aprende? que es la prioridad no nosotros que somos los enseñantes entonces ahí es donde empieza mire el lenguaje Maturana nos enseñó la importancia del lenguaje cuando él dice es que los actos lingüísticos usted tiene que transformarlos para transformar su lenguaje al mismo tiempo transformar su pensamiento si usted no transforma su lenguaje su hablar no transforma su pensamiento la intuición no toquemos ese tema que es propiedad aquí del matriarcado presente ellas son las dueñas de la intuición yo a veces digo que soy intuitivo pero con las mujeres es muy complicado porque por ejemplo yo les conté con la secretaria que había en ingeniería y diseño con Olguita Granados que le decía Olguita tenemos que empezar a hacer la programación académica y me dijo ya la hice ah bueno no, no, listo no, muy bueno ve que hay que hay un estudiante que hay que llamarlo y pedirle tal cosa porque reportaron ah sí yo ya lo llamé ya usted tiene cita dentro de ocho días con él o sea yo ya llegaba tarde a todas las conversaciones con Olguita yo dije con el tema de la intuición no vuelvo a pelear no me vuelvo a meter en eso porque con las mujeres es muy difícil ¿dónde vamos? en fluidez este es uno de los puntos más hermosos de la creatividad todo el mundo dice no, que la calidad que la calidad no la fluidez nos ha demostrado que es la cantidad la importante si nosotros tenemos cuatro ideas ¿qué calidad podemos obtener de ahí? ah no se me ocurrieron cuatro formas de diseñar una tablet no, no, no tenga cien tenga cien y de pronto hay un ejemplo muy bonito nos lo contaban los de Argos una vez hicimos una sesión con el grupo de Imar de Argos en Llano Grande el compromiso ese día era sacar cien ideas muy buenas y entre todos se hicieron día diez ideas y no sé qué bueno el caso es que al final de la tarea había cien ideas y ellos hallaron cien ideas de las cien ideas a las varias semanas o a los meses que les preguntamos ellos trabajaron seis meses con ese tema como a los dos meses nos dijeron no nos quedan como decir veintidós las otras descartadas muy bien después preguntamos ¿cómo van con las ideas? tenemos once super ¿cómo van con las ideas? no, es que viables encontramos tres ideas factibles económicamente tecnológicamente o sea imagínense de cien ideas solamente tener tres con potencial una empresa con ese músculo una empresa con esa con esa capacidad porque es un personal con lo mejor que hay aquí ingenieros químicos de locos ingenieros de producción mecánicos y solamente tener tres ideas con toda la entonces vos decís sí la cantidad la cantidad importa mucho en ciertos casos de esas cien hay como una veinte a veces como de esas cien hay unas veinte muy buenas pero hay tres que son aplicables para las condiciones que se necesitan claro y eso que las cien fueron producidas por ellos por el mismo staff que se supone que conoce la planta entonces vos empezás a decir bueno como si ese insumo intelectual salió de la propia empresa y de esas cien ellos mismos se dan cuenta que no son tan buenos produciendo ideas o que no todas las ideas son tan pertinentes en el escenario de la organización será que o no conocemos tanto los objetivos de la organización será que los líderes de la organización no nos han dado tantos insumos como para saber entonces en qué enfocarnos será que nosotros mismos no nos empeliculamos o ese viernes estábamos muy cansados y lo tomamos demasiado a la ligera y sacamos ideas poco profundas o poco consistentes y al mismo tiempo pienso que de las cien muchas son sueños que en el momento no son realizables pero que se pueden registrar o guardar de alguna manera y retomar en momentos o de poca motivación o de estamos pinchados o no sé algo pasó y como es un material también valioso aunque no aplicable en el momento no aplicable una de las puedes dejar para largo plazo y decir estas podrían ser factibles dentro de 5 o 10 años que estemos en otro escenario pero como muchas veces las empresas no se pueden dar esos lujos nosotros en la academia puede que sí porque las academias son muy lentas mira que nosotros estamos formando a una persona 5 años 5 años eso es una eternidad eso es a mí me parece como casi que me hablan del apocalipsis de San Juan pues como que si algún día se va a destruir el universo o el mundo lo que sea en cambio una empresa vos tenés que tener decisiones ya es que es inmediato es que los ingresos se tienen que producir para el próximo mes para el próximo año en educación las teorías y las pedagogías y las metodologías pasan es que voy a decir una animalada pero creo que me pueden quemar en la plazoleta si quieren la universidad la universidad contemporánea estoy hablando de nuestro medio posiblemente en otros lugares también pasen cosas parecidas pero creo que nuestro medio es más patético la habitamos paquidermos dinosaurios porque muchas veces en estas instituciones hay una como una sórdida preservación de profesores me incluyo que no 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 se echan son como no ahí está ese profe pues el profesor dejemos lo que se pensione si o no nos dejan como no y nos volvemos como si vos dijeras imagínense la universidad como si fueran carros imagínense la universidad como si fueran carros yo soy un Willis del 57 cierto pero entonces imagínate yo actualizándome no el ciberculto del 93 el 95 entonces en el 95 me dicen ay a este Willis mira que nota este Willis pongamosle internet a este Willis entonces buscamos y le metemos en el tablero pues no sé una pantalla de un 386 y le ponemos un un par de parlanticos de esos así de JBL es que eran cierto bueno o sea o sea es ese chasis viejo mañe lleno de cosas vos terminas haciendo yo soy un bus de escalera hoy cierto entonces yo creo que hay como en la universidad nuestra me parece que hay un un esquema administrativo del organigrama que no puede no me parece que deba ser como el modelo sostenible cuando yo veo en la universidad Singularity yo veo esos conceptos universitarios en los que o como hay uno en Panamá que me encanta que no tiene profesores no tiene planta de profesores está en la ciudad del saber la ciudad del saber es una zona donde está invertido el conocimiento entonces un profesor necesitamos un profesor para el área de sistemas de no sé algunos cosas de programación de algoritmos y carretas de programación entonces llaman a ver quien de los 15 candidatos puede ser un noruego puede ser un checo puede ser un japonés puede ser un norteamericano los llaman el man se viene dos o tres semanas prun cuenta el cuento en tres semanas hace todo el tema con los estudiantes tiempo completo o sea de 8 de la mañana a 5 de la tarde táquete y esos muchachitos en ese semestre tienen cada imagínate vos cada dos o tres semanas teniendo la gente que tiene el cuento que está con el conocimiento fresquito que muchas veces no es o sea si es si es un tópico por ejemplo juegos juegos de 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 estas plataformas Bonoja llama a un señor de 55 años el señor a duras penas pues tiras una pelota y matado de la dicha cierto no 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 esos son unos muchachitos son joven sisísimos entonces ese tema tiene que ser un tema de gente que se venga de otra parte joven ya con tecnología con el gps con una cosa con la otra entonces yo creo que estas universidades así parece como como la iglesia católica cierto como monseñor yo ya soy voy como para monseñor no hay uno que me deje la barriga bien grande y me ponga un cinturón morado aquí que me de la vuelta y yo creo que en este momento el modelo educativo no puede ser ese no podemos a mi me parece como como muy del siglo XIX un poco esa esa pretensión creo que tiene que ser gente muy la gente que está aportando al conocimiento la gente que está construyendo proyectos empresarios llaman empresarios para que les den charlas entonces es muy bonito porque esta universidad cada tres semanas renueva profesores de todas partes del mundo vienen de Argentina vienen de de Estados Unidos de Canadá de cualquier lugar del mundo porque es que ahí están ahí están hay esa escuela tiene arquitectura entonces de pronto dicen vea hay un tipo que en Malasia hizo un experimento arquitectónico espectacular llámelo ¿cuánto vale? vale cinco mil dólares listo la matrícula de esa institución es como de seis o siete mil dólares trimestrales ay yo ¿qué hago pues? si para sostener ese cañazo hay que tener esas reglas hay que tener esas reglas entonces si me entiendes el modelo el modelo es sobre no sobre cuidar como si vos tuvieras un jardín y vos dijeras no se me va a morir esta albahaca pues si entonces vos la cuidas para que no se te muera no vos dijimos no no está la albahaca no está listo ¿quién produce albahacas y me las pone aquí en 20 minutos? una de las experiencias más bonitas de la visita en Barcelona con el caso de Mango la empresa de confección era que el tipo el dueño de la compañía se conoce todo el mercado ya tiene identificado el perfil de sus consumidores tiene un staff de diseño y de manejo en la compañía de Locus y él dice necesito la última tecnología para confección velocidad logística calidad no sé qué ¿dónde está? donde esté está en Shanghai necesito tantas piezas de así, así, así usted me las pone con esta calidad con estos estándares y manda a las dos o tres personas de Shanghai a verificar los prototipos los modelos y él se encarga de mantenerse con lo último con lo último en tecnología ¿por qué? porque la tecnología se va volviendo obsoleta entonces mira qué tan bonito es la flexibilidad es tener una empresa en la que yo tengo al mundo como plataforma compro el conocimiento compro el talento en cambio aquí nuestros talentos envejecen y terminamos como unas momias caminando pues como unos fantasmas solemnes por estos corredores como si fuera un una abadía del siglo XIII si me entendés yo creo que no hoy no sería yo creo que la universidad tiene que reinventar y volver el mundo un lugar flexible no significa que nos tienen que echar es que es que nosotros podemos dedicarnos a otras cosas yo podría ser jardinero en la universidad me iría mejor estaría más tranquilo ¿sí o no? yo trabajaría con Fabio hermano estamos aquí analizando cosas loquísimas para mecanismos para bicicletas para esto para los más allá para los drones además porque míralo hoy con las tecnologías electrónicas que están pasando ciertos elementos de máquinas han mutado o sea unos se han quedado como en la revolución industrial por allá otros se han transformado y se han vuelto de este tamaño unos pistoncitos que son milimétricos hay que hacerlos con unas tecnologías que nosotros aquí en AFI no tenemos vos le decís a los del taller necesito un mecanismo de cuántas barras qué tipo de mecanismo le querés poner así vea del tamaño de una uña que tenga toda la versatilidad empiezan a los técnicos del taller le tiene que pagar sí hay que ir entonces yo creo que esto de la creatividad es muy importante no solamente en nuestros cursos sino también en la institución divergencia acuerde que la divergencia y la convergencia son como esos dos grandes modelos la generación de ideas y la selección de ideas ¿cierto? entonces todo lo que es proceso de análisis y proceso de síntesis y entre el proceso de análisis y síntesis vos tenés una etapa que es la etapa de procesamiento y de evaluación y toma de decisiones entonces vos podés generar un montón de ideas evaluar esas ideas reflexionar sobre el potencial de esas ideas para poder ir seleccionando y tomando la decisión sobre las más interesantes si a mí me pidiera montar una universidad hoy o una institución educativa uno tendría que le digo coger toda esta información coger todo y reinventar un concepto completamente nuevo de lo que es un lugar para el aprendizaje una estrategia para el aprendizaje ya no son ya no son esos modelos clásicos de ni siquiera de la cibercultura o sea la cibercultura tiene que estar casi que diciendo bueno a ver revlujémonos peguémonos una revolcada bien tenaz y reinventemos completamente el mundo que deseamos porque es que la cibercultura no es estática es dinámica entonces cuál es el modelo de 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 sociedad en el el mundo de la información en un exceso de información como decía Humberto Eco que decía demasiada información también produce ignorancia no solamente la carencia de información el exceso hace que la persona no sea capaz de observar todas esas estrategias interdisciplinarias y esas redes de información que fluyen hacen que vos digas no entonces más bien prefiero saber mucho de muy poquito eso van a pasar patologías como de ese de ese mundo ser flexibles mire que la flexibilidad dice es la capacidad del individuo para organizar los hechos dentro de diversas y amplias categorías una de las cosas más difíciles que he tenido que enfrentar últimamente con las nuevas generaciones porque yo les decía que son chicos que entran de 15 años tenemos como 15 en primer semestre es enseñarles a entender cómo construir categorías cómo construir categorías ese es un punto bien complejo porque es que es un poco como la pirámide de Maslow ¿cierto? de uno empezar a decir bueno o lo que decía Sebas la vez pasada sobre la pirámide de Bloom ¿cierto? la estructura de Benjamin Bloom y eso que en la última que vimos de Benjamin Bloom la de arriba es crear la punta de la pirámide es la creación entonces vos decís si ese punto es la creación y lo de abajo es simplemente operativo es simplemente operativo entonces vos decís yo cómo logro desarrollar la capacidad de que una persona sea capaz de ver en una gran estructura de conocimiento la capacidad de decir esto va para acá esto para acá esto para allí esto para allí esto para allá porque esa capacidad de distribuir y de poner en capas los distintos niveles es una habilidad cognitiva supremamente importante además porque los muchachos no van a tener siempre a un profesor que les va a hacer esa jerarquía y esas organizaciones por capas sino que él debe empezar a desarrollar la habilidad o por lo menos unos talleres de discusión de decir esto debería ser más básico esto debería ser más arriba esto tiene menos complejidad esto tiene más complejidad esto es más abstracto esto es más literal esto es más obvio entonces es muy importante esa habilidad de lo flexible despertar la sensibilidad yo creo que es yo no tengo la fórmula yo no sé cómo cómo sería una estrategia de aprendizaje para despertar la sensibilidad me parece que la mejor es ir donde un masajista los masajistas te despiertan la sensibilidad cogen el dedo chiquito y te empiezan a moverlo y ellos ay yo no sabía que aquí me hagan cosquillas o que o que al estirarme cuando me ponen aceite caliente la espalda se me eriza cierto a lo mejor la sensibilidad esa fisiológica puede ser un primer inicio pero por ejemplo la sensibilidad artística educar el ojo enseñarles a ver una obra de arte y poder decir miremos la composición o coger por ejemplo la historia de Brunelleschi para mirar el hecho de cómo cómo construyó el Duomo cierto en Florencia para decir bueno este tipo como dijo yo no voy a usar andamios yo voy a usar una forma de pegar los adobes de manera que pueda ser el domo y no se caiga en ningún momento de la construcción y tiene 500 años entonces hay un montón de elementos que uno dice uno cómo despierta esa sensibilidad o cómo poner unas obras de Vivaldi o el concierto para piano de orquesta de Mozart número 20 para que ellos digan pues pucha que tres movimientos tan brutales es que mira mira ese violín como sube o mira ese piano lo que hizo mira la cadencia mira el maestoso mira o sea cómo o cómo enseñar a catar café o vino para que la gente esas papilas empiecen a convertirse en otras cosas lo que hablábamos la vez pasada que no he ido al retiro desde hace tiempo para traerte la bolsa que te prometí pero es esa es esa capacidad de degustar de decir esto es un buen café esto es un buen arroz esto es un así se hace un postre así se hace no sé un pastel una María Luisa cualquier cosa que os digas esto es un esto es bueno esa sensibilidad donde quiera o las mujeres cuando van comprando ropa que llevan tres horas tocando telas y sintiendo a ver esta hasta que tocan una que dicen esta es esa sensibilidad es despertar un montón de cosas muy profundas en la en el alma humana pues elaboración por ejemplo nosotros Malada y yo que trabajamos en modelos hay una cosa muy interesante es que es la precisión en la cultura alemana en la cultura japonesa y en la cultura colombiana que es la precisión que es la precisión que es ser preciso cuando vos decís quiero un cubo como nosotros decíamos en esos ejercicios necesito que me hagan un cubo de 10 por 10 no de 9.98 de 10 por 10 por 10 por 10 tiene 6 caras háganme un cubo perfecto no les pido no eso 10 por 10 por 10 por 10 no 10.2 no 10 eso es elaboración vamos a hacer con el tiempo lo que pasó con los que se fueron para Alemania Alberto Rodríguez y todos ellos que se fueron para Alemania llegaron a una cita 5 minutos tarde o 7 minutos tarde y le dijeron muy bien el punto 1 no se va a realizar porque llegaron 7 minutos tarde van a esperar hasta las 10 que empieza la actividad 2 eso es o sea la puntualidad la perfección en costos los números lo engañan a uno si los números lo engañan si vos decís cuánto cuesta una cosa eso cuesta porque si vos venís desde la materia prima hasta el proceso de manufactura los números no te engañan o sos como no cuánto a la silla no eso está para entre 200 y 300 mil pesos entonces vos decís un momentico pues de que estamos hablando nosotros tenemos que ser muy somos una cultura que tenemos que ser muy precisos y tenemos problemas de precisión de elaboración de de perfección mire este punto que tan importante en creatividad ya que vamos a terminar la autoestima se acuerdan que yo les pregunté un día si usted es un celular Marce si usted es un celular cuántas baterías tienes en este momento si de 60 Sebas cuánto fue si fueras un celular cuánta cuánta batería tienes en este momento quién tiene 100 Vale tiene 100 quién más tú también tienes 100 no no tanto Sergio a 100 no entonces Vale y yo tenemos 100 quién más tiene 100 tú tienes 100 es que es que no es una opción es que es uno es que usted tiene que estar a tope vos con vos es que eso no es negociable usted tiene que estar al 100% una mamá con tres hijos no puede estar al 20% y además trabaja y además hizo está dando clases en tal parte o haciendo o sea uno tiene que estar al 100% que tenemos altibajos emocionales sí pero es que eso no implica que mi energía tenga que que estoy muy cansada físicamente sí entonces acuéstese un rato por la noche y duerme pero pero si me entendés uno uno tiene que mantener el 100% y no depende de cosas externas nada que mi novio me dejó sigo sigo en el 100% con la vea y esta coquita está llena de lágrimas pero yo estoy en el 100% sobre lo de estar en el 100% es que yo lo relaciono con estos puntos también o sea como ¿con cuáles? el docente hacia sí mismo cuáles son sus propias experiencias que él vive fuera del aula cuál es su motivación su fuente de pasión cómo se conecta con su práctica experiencial en relación a la teoría que diseñó o le toca o sea como que yo siento que eso es como muy importante para aquel 100% es que ¿tú no crees que los estudiantes se den cuenta si un profesor no llega en el 100% a su clase? si el profesor llega arrastrando los pies como ay que cansancio estas materias que me toca dar que pereza son las 2 de la tarde que rico hacer una siesta pues no es que no se puede eso es intolerable eso no es es impensable o sea es inmoral que un profesor esté en un aula en condiciones así de imposible no puede no es que no no hay derecho pues es que por eso les digo una universidad la universidad la que estamos hablando ahora esa universidad llega el noruego a ver entonces que vamos a trabajar pues con un proyecto de no sé qué y viene el profesor de Japón y faquete con su cuento en película o con porque es que los estás invitando porque son la gente que inspira son los que dan ejemplo son los que los que trazan un camino los que tienen un proyecto es que esos profesores tienen un proyecto no están repitiendo en este decir sí abran la página 37 en el libro de mecanismos del profesor Salomón nada es señores si trajeron todos el material para el mecanismo que vamos a hacer que nadie lo ha hecho ustedes van a ser los primeros en desarrollar ese proyecto como profe si o no imagino que Fabio le debe poner unas chicharrones de cosas que no me da el análisis dimensional no me cuadra y ese el mecanismo atorado tienes un problema de medidas en alguna parte por chambones que somos porque nosotros ah ese muchachito cuando tiene déjame yo lo miro ah ese muchachito mi papá hay unos unos 50 unos 30 somos así como al ojímetro y no podemos ser una cultura tan vale quiero opinar algo y es algo que tuviste ahorita sobre que uno siente cuando el profesor llega subestimándose y es como cuando uno también siente cuando el profesor lo subestima a uno o sea cuando el profesor muchas veces llega con la actitud digamos tumbadora o sea de que yo soy el profesor y tú no sabes eso pasa mucho y uno es como pasa mucho como pues o sea no es así en cambio hay otros profesores que llegan como bueno como lo vamos a hacer venga yo le ayudo o incluso empiezan a formularle o preguntas para que uno mismo haya la respuesta entonces es muy triste que todavía se dé eso de que hay profesores que llegan con una actitud muy maluca subestimar a subestimar a subestimar al estudiante y eso lo desmotiva a uno mucho entonces pues solo quería decir eso porque me pareció muy importante lo que tú dijiste no solo uno observa cuando el profesor llega con esa actitud hacia él mismo sino también hacia el estudiante o hacia todo el grupo en general llegan como pues yo lo sé todo ustedes no y eso es como muy... vale si no me equivoco fue en este grupo Edison me corrige fue en este grupo que alguien contó de un profesor que llegaba y decía ¿qué tal? mucho gusto esta es una clase de matemáticas especiales normalmente ganan 5 y los demás y a un grupo de 30 estudiantes y todos como oh, huepucha seré yo señor ¿cierto? ¿cierto? entonces entonces vos decís ¿cómo vos llegas o sea chantajeando o intimidando a la gente haciendo esa inteligencia emocional se ve que el profesor sabe mucho de inteligencia emocional asustando y generando terrorismo en lugar de de ser un tener un enfoque distinto ahora uno quiere preguntar más y es como tú ya deberías saber eso y es como perdón así tú ya deberías saber eso como si uno tuviera una memoria permanente o sea uno tuviera aquí la USB conectada al disco duro siempre y uno decía espérate eres en la carpeta 37 voy a tener ese dato a uno se le olvidan las cosas pero se le olvidan es que hay que volver a estudiar y hay que repasar y hay que volver a mirar muchas cosas que además los profesores que vamos envejeciendo con mayor razón uno camina uno por Junín y uno ¿dónde estoy? este lugar se me hace tan familiar pues eso me va a pasar a mí un día de estos me van a traer proyectos 50 y yo esto es que un iglesia que una capilla que dan misa en este lugar o qué motivación ya lo dijimos en el caso de allí la motivación es el insumo fundamental de un curso si hay motivación hay aprendizaje así de simple si hay motivación hay aprendizaje no necesitamos nada más ¿cuál es el mayor detonante de la motivación? ah ¿cuál es el mayor detonante de la motivación? ¿cuál es el mayor detonante de la motivación? empiece empiece por construir el escenario emocional o sea la motivación la motivación tiene que ver primero con respetar la identidad real del sujeto que usted tiene ahí porque él tiene un proyecto de vida porque él tiene que tener una libertad porque él tiene unos deseos y unas búsquedas por ejemplo si yo dijera vamos a supongamos digamos que a mí en este momento me dé por hacer un curso de diseño de conceptos que es un tema que me interesa mucho entonces vamos a hacer un tema de diseño de conceptos ¿qué son los conceptos? es como las ideas pero es distinto el concepto es una estructura mucho más elaborada y más compleja pero hay que diseñarlo porque los conceptos son estructuras de muchas ideas entonces si yo planteo un poco la generalidad del diseño de conceptos y les digo bueno cada quien va a diseñar conceptos a su manera y vamos a desarrollar cosas en áreas que le interese ¿qué le interese? ay me interesa mucho el skate listo entonces vamos a desarrollar el diseño de conceptos en el mundo del skate y los dejo que cada uno escoja ¿por qué? porque es que ese lugar interior hay una frase muy linda que dice la mejor pedagogía es despertar el autodidacta despierte el autodidacta porque todos tenemos un profesor por dentro y un alumno por dentro despiértelo como en la película de ¿usted no se acuerda de Mulán? no, nunca los que vi ¿quién vio Mulán? cuando sale por allá gran dragón de piedra has despertado ya ¿se acuerdan? es eso es despertar esa cosa interior despiértela y encontró que en la motivación está toda la semilla del aprendizaje ya hay que cortar hay que cortar Juan Diego ¿cuál es un tema que la motivación el principal detonante de la motivación que es el aprendizaje? en estudios de deserción en mi trabajo pues de posgrado trabajé mucho el tema de deserción y permanencia y en algunos estudios concluían que me sorprendió que lo que más detona la motivación es que el estudiante se reconozca que aprendió que eso es lo que más detona la motivación metacognición listo les quería compartir como una experiencia hablando de motivación yo soy ingeniero de sistemas hice la carrera un poco alargada y tuve la oportunidad por siete años y medio la carrera de cuatro y trabajé tuve la oportunidad de trabajar mucho con un profesor nunca había visto clase con él trabajé mucho con él había hecho un par de artículos un par de cosas y en el último semestre pues apareció una materia una complementaria que tenía que coger la estaba dictando y le dije bueno la voy a coger yo nunca pues siempre había trabajado con él y era un profesor de esos que en la asamblea dicen que pereza es que es muy maluco es que es muy malo y vamos a ver como es el cuento y entonces en esta materia pues yo entraba con un plus y eso ya conocía el profesor de tú a tú entonces digamos que había ya una cercanía entonces eso lo hacía un poco como más motivante porque digamos estoy respondiendo frente a alguien que conozco y que me conoce entonces por eso de la importancia que hablamos en algunos momentos anteriores de tomarse ese tiempo de conocer al estudiante y para mí lo más interesante era eso que era una clase completamente desestructurada nosotros llegamos y él nunca habló de notas él nunca habló del porcentaje bueno aquí esto es supercomputación hay que hacer unos proyectos hay que hacer unas cosas ustedes verán y recuerdo mucho cuando llegó el parcial era una hoja de papel tenía una pregunta era diseñe un sistema diseñe un modelo en el cual puedas partir una matriz que sea la forma más eficiente para comunicar entre nodos computacionales un tema todos nos mirábamos pero eso era en una esquina y se reía yo me paré y empecé a trabajar en un tablero y me volteé y le decía a los estudiantes venga entonces van a estar acá trabajando solo vamos a hacer esto como es el cuento entonces todos me miraban pero como así y después era en una esquina y se reía callado riéndose entonces era como una dinámica muy libre al final terminamos entre todos haciendo el parcial que era para hacerlo en tres horas después de las tres horas acabarse él nos dice bueno les doy otra semana para que lo terminen y a la semana pues todos llegamos con soluciones pero bueno y cuál era la respuesta no yo no sé es que yo les diseño un modelo yo les pedí ni el más óptimo ni el correcto ni el entonces son esas experiencias que simplemente porque era un reto porque no sabemos qué estaba pasando completamente desestructurado para mí fue las experiencias más motivantes como estudiante pero a otros puede ser yo les estaba comprando mi experiencia pero sí mira que tan bacano que no siempre hay como una respuesta para todo pues porque por ejemplo yo soy hiperactiva no lo habíamos notado entonces para mí este tipo de cosas son una forma de enfocar la energía y mantenerme concentrada y durante el colegio muchas veces los profesores me hacían bullying por eso mismo y hoy lo volví a sentir en el momento en el que mi mente necesitaba terminar de completar el cuadro para poder tener la pintura completa y vos me truncaba super entonces dejé de copiar porque pues no quería que me olvidara así veas estar copiando si te lo van a pasar porque para mí eso ahí no significa nada no significa aquí y me desconecté o sea tu porque tu ritmo era escribir y conectar y porque yo incluso desde la forma en que voy escribiendo las cosas ya estoy generando una relación y una estructura entre las cosas pues yo yo tengo una forma especial de escribir y voy relacionando porque aprendí a hacerlo para poder conectarlo porque la normalmente la hiperactividad está relacionada con una necesidad de atención pero eso se puede trabajar si uno aprende cómo hacerlo pero entonces sí pues eso pasa pasa que yo aquí me siento como un estudiante entonces me siento desprovista como de ese aire de que hay que ser suficientemente más duro sino que simplemente ya se acabó mi ejercicio de análisis se acabó mi conexión ¿sí me entiende? por estos días se habla mucho de neurodidáctica es un nuevo concepto que trata de conectar las emociones con la didáctica y buscando buscando hay investigaciones con resultados bien interesantes que en cierto modo corroboran lo que tú dices y es que cuando uno recibe la información digital no le está permitiendo al cerebro procesar en cambio cuando uno toma nota de esa información que va a recibir después y hace relaciones y subraya y con otro color y de otras formas está estableciendo conexiones sinápticas es que se llama eso y esas conexiones sinápticas esa toma de notas ese rayado todo ese tipo de cosas facilitan que después la información que va a recibir tenga más sentido y no se le olvide entonces es muy interesante lo que plantea porque en esos días precisamente lo leía yo lo leía también en don Neil Carson es un neurofisiólogo que también menciona que uno debe escribir mucho lo que está aprendiendo eso es muy importante en el caso de lo que tú estás mencionando como yo pues no soy un profesor perfecto no me vas a etiquetar por ahí es porque como está toda esta información ahí ya lista es como pues tómala porque porque no es esa información no es la que vamos a detallar vamos a hacer esas otras conexiones que es lo que estamos hablando la información puede uno decir tómela como un insumo y después de que la tenga como un insumo coja la rayela amplíela busque otras fuentes porque es que eso es un ejercicio que nosotros hemos perdido en el aula en el aula uno podría decir tengamos un montón de pantallas alrededor del salón porque necesitamos muchas fuentes de acceso o sea necesitamos 10 o 15 ventanas abiertas para poder empezar un tema y decir bueno vamos a trabajar por ejemplo yo me imagino Fabio no trabaja solamente un mecanismo sino que los mecanismos están tiene un primo y este es el primo segundo el hermanito el hermanito menor no sé qué y si vos decís vamos a conectar eso y vamos a verlo con máquinas ah pero es que profe pero muéstranos entonces cómo funciona vea esta es la máquina de coser o esta es la impresora o esta es la no sé qué entonces él tiene que estar como armando en simultáneo un montón de cosas pero muchas veces es más importante ese ejercicio de conectividad desde el punto de vista metodológico que la información misma que puede decir mira y las 10 páginas que abrimos en los 10 computadores prun aparecen aquí por si quiere acceder después a mirarlas una por una claro pero si uno te dice la quiero tocar no, tranquilo que te va a llegar la foto la quiero tocar ya es por algo ah claro si me hago entender cuando un estudiante pide profe muéstrame esto profe me puedo ver una diapositiva profe me puede terminar acreditar eso que usted pide responde a una necesidad que tiene ah si pero yo no estoy enterado de esos yo tengo el mismo problema tuyo pero o sea posiblemente funcionamos muy distintos o sea yo yo tengo otro sistema digamos de operación de obtener información claro pero lo que voy es independiente de que él tenga una condición particular a lo que voy es que si las concesiones son fáciles yo no me no me pongo con el estudiante si no es cierto pero revuelve mi una diapositiva y profe espere si o sea son concesiones muy simples si de pronto el estudiante ya me pide una cosa que me va a tomar más tiempo le voy a venir después de clase lo miramos porque eso hace parte de que el estudiante vea que uno atiende sus necesidades independiente de que yo sepa por qué me lo está pidiendo si me entiendes si claro entonces yo creo que eso también es importante porque a veces uno no entiende por qué el estudiante te está pidiendo pero si es algo sencillo no lo no lo prenes porque no sabes qué tan importante es para él que le vuelvas a estar positivo que le vuelvas a dictar no lo volvería a ser te lo prometo no pues pero o sea me parece como un ejemplo bueno si es súper importante lo que está es bueno como la conversación claro es súper importante tienes razón bueno otro punto ya como para ir terminando es el pensar técnico el pensar técnico como de capacidad de previsión improvisación por ejemplo en la fabricación de los de objetos es muy importante hacer improvisar hay un ejercicio muy bonito que hemos hecho con estudiantes de decirles bueno salen ya tienen tantos minutos yo no sé si con con Valentina lo hicimos que yo les pedí en creatividad tenían que salir a la manga o a los jardines y diseñar una jarra un un pocillo y una cosa entonces ¿con qué? solo con materiales vegetales vaya diseña la jarra porque si vos coges papel y lápiz a dibujar la jarra vos dibujar el arquetipo de la jarra que vos tenés en la cabeza pero si vos decís tengo que hacer una jarra y vos tenés una hoja de un platanillo entonces vos decís pues pucha entonces envolvés enrollás y haces un un armazón volumétrico que no se parece a una jarra pero puede ser una jarra y de ahí ya vos podés diseñar un tipo de jarra que no existía ni en tu mente y aparece de otra manera entonces el pensar técnico es como cómo construir cómo fabricar cómo resolver aspectos de la técnica y la tecnología que es muy importante cómo cacharrear cómo armar cómo desbaratar y este sí es la este es el punto que yo inclusive digo este es el sumum de la mente humana o sea ya llegar hasta aquí es la innovación y la invención son los dos momentos más altos de la inteligencia o sea son las personas que están logrando hacer todas las cosas de las que disfrutamos de una manera tan espontánea porque esto sí es o sea esto es lo más sofisticado porque creo que hablamos de innovación muy fácil pero es muy difícil yo creo que innovación es muy poquita la gente que realmente hace innovación muy poquitas empresas muy las patentes no es tan no es tan fácil coger y decir inclusive hay patentes de productos que ya existen en donde el tipo lo que hace es una optimización de algo de un objeto que ya existe pero pero es que la innovación y la invención tienen unas capas muy altas para una mente muy preparada pues se las pongo como por si aquí hay levanten la mano los innovadores a ver tienen innovaciones tienen patentes quienes tienen patentes aquí si está muy bien si yo también yo también pero 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 después entramos en esa discusión porque creo que estamos manoseando una palabra que realmente es muy sofisticada el hecho de que seamos creamos que somos diferentes o que hacemos cosas distintas pareciera pero el más bajito debe ser el de nosotros y este si es la en mi época decían la tapa del congolo que todavía no he averiguado bien exactamente que es la tapa del congolo Fabio ¿te ha sonado la palabra congolo alguna vez? yo no he hecho la tarea si ustedes pueden buscar en internet que es la tapa del congolo y me enseñan pero yo realmente hoy se dice la cereza sobre el helado es eso como se define hoy la tapa del congolo pero como en mi época armostramontañeros y teníamos que pero la invención es ya palabras mayores pues son los que los que controlan el mundo cierto Edison nomás con los amigos de Ellen Wall Street cuando desarrollaron las primeras redes de iluminación eso ahí está empiecen por ahí si quieren o Gutenberg cuando desarrolló el libro o cuando la industria militar destapó el internet y nos mostró como habían usado el internet ¿tú crees que la gente que hace hechizo es inventora? no sé no te sabría dar la respuesta o sea sé que sé que hay muchas personas que tienen un don especial para eso que dice hay de hacer unas conexiones excepcionales y un dominio sobre ciertas condiciones del mundo que hacen que surjan cosas que antes no surgían inclusive conceptos pues es que mira por ejemplo cuando Einstein nos plantea que la energía es igual a la masa por velocidad de la luz al cuadrado ese solo concepto te deja absolutamente y eso es un concepto no es un objeto no es una máquina yo me pregunto si este rollo de la invención tiene que ver con crear algo como nuevo desde cero o redefinir no, no, no no existe eso desde cero la invención siempre es una especie de plagio sofisticado o sea siempre hay un te paras en hombros de gigantes para poder construir el otro el otro es una deriva humana natural sí eso no existe desde cero me acuerdo el cassette la cinta magnética desde el magnetismo el óxido ferroso todas esas cosas o sea ahí van la invención es una confluencia de elementos existentes que van generando unas digamos unas entidades acuérdate que el cero humano piensa mucho en entidades en bloques en estructuras ¿cierto? si yo digo botella en tu cabeza aparece una botella aunque haya millones de botellas ¿cierto? pero queda como anclado a un concepto o te digo la bicicleta y aparecen hay millones de bicicletas desde modelos a escala hasta bicicletas de verdad entonces y con formas y geometrías distintas y todo eso pero el cerebro empaqueta entonces es muy interesante la cosa solamente el caso de Alton es muy interesante porque los desmatos simplemente es por unión de diferentes tecnologías tienen por lo menos 10 tecnologías diferentes conviviendo hicieron uso de tecnologías militares tecnologías de la NASA y tecnologías de la óptica de la cámara y juntaron esas cosas en un solo dispositivo pero si haces una reconfiguración si yo o sea estos indicadores son son más que no los tomen como que vea estos son como porque tenemos la tendencia a usar el hemisferio izquierdo y decir es como un checklist cierto no 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 los que estudiaron matemáticas ingeniería y todo eso descansen es relájense disfruten usen el hemisferio derecho y digan vea estos indicadores son como para uno decir que tan interesante en un curso tener en cuenta cosas como estas y ojalá socializarlo con los estudiantes para que ellos también sean cómplices de cosas que van a pasar en el proceso de aprendizaje entonces lo que yo espero es que si ustedes cogen estos indicadores y los meten en sus clases más estos elementos espero que ahí nos aparezcan nuevas formas de generar espacios de aprendizaje porque es lo único que tenemos que crear los estudiantes quieren realmente aprender nosotros no podemos subestimar esa esa dimensión ellos quieren aprender la pregunta es como les hemos hecho la pregunta como quieren aprender en este curso como quisieran aprender conmigo un tópico X o Y y discutamos lo pongámoslo ventilemos lo construyamos lo hagamos un consenso juntos y aprendemos lo que podamos aprender de ese de ese tema cuando uno dice un ingeniero sacó tres en una asignatura y se graduó con con el mínimo puntaje que da la universidad para que se gradúe deja de ser ingeniero contra el que se ganó sacó cuatro con ocho en el promedio crédito acumulado los dos son ingenieros la universidad tiene ese margen que los médicos se gradúan con cinco y otros con tres con seis hermano hágase operar de cualquiera de los dos alguno de los dos digo yo Sergio pues pensando en voz alta una sesión más o esta es la última no no la idea es que ustedes descansen de mí y de Edison sobre todo de Edison de mí pues yo creo que sobre todo de Edison Edison que es tan pesado participa tanto dice cosas tan atrevidas e insolentes por si se llega a hacer de nuevo si les interesa el que tiro una idea por si se llega a hacer de nuevo el curso o si les interesa porque a mí me parece que cada uno de nosotros probablemente se inventó cosas muy distintas en cada uno de esos puntos claro y si lo pudiéramos poner en común no solo es que uno le da ideas a la otra persona sino que bueno como que se retroalimenta mucho la cosa como un ejercicio pero pensé que quedaba una sesión más pero yo no soy yo no soy tan me gusta mucho tu espíritu social de compartir todo ese conocimiento pero yo pensaría que primero tenemos que hacer un ejercicio como de mucha introspección mucho mucho trabajo interior mucho de pulirnos para poder decir bueno por ejemplo digamos que Ana dice ve yo quiero explorar mi clase de estadística fuera del aula y hacer unas cosas y cosas que haya a ella se le ocurre como sabes ella tan dispersa como yo en sus ideas entonces es muy bacano porque a lo mejor ella dice el otro demestre empiezo ve hicimos esto hicimos esto y de pronto en un año y medio ella dice tengo cosas para mostrar porque es ella la que se ha transformado y si ella se transforma inmediatamente va a ayudar a transformar a los estudiantes porque lo que decía Valen ella va a llegar con una actitud como ella ha venido ella nos confesó la vez pasada que ya ha venido haciendo innovaciones o transformaciones en el proceso de aprendizaje entonces es muy interesante si ella lo sigue haciendo cuando tenga una estructura que mostrar lo que te decía con los viajes que hemos hecho empezamos haciendo un viaje y decíamos sí en Holanda hacen un booklet en donde consignan los estudiantes que aprendieron como la cosa después hicimos el de China no hicimos el tal booklet después el otro tampoco lo hicimos y apenas ahora diríamos bueno ahora sí hagamos lo que ya ya tenemos un poco de experiencia de cómo viajar qué obtener por qué por qué documentar esto pero mira que nos toma años o sea nos puede tomar varios años pero si lo quieres socializar creamos lo podemos explorar el otro año claro no te preocupes si hay algo que mostrar pues porque lo ideal sería que mostráramos más evidencias no que hablemos de lo que encontrar de lo que tienes aquí en tu idea sino desarrollala ponla en práctica y cuando tengas evidencias decimos Edison no te va a decir que no Marce tampoco o sea ellos van a ir listo venga muéstrenos cuente nos socialice el cuento muchas gracias gracias a todos Juan Diego muchísimas gracias en nombre del proyecto 50 y a todos los profesores muchísimas gracias por participar el próximo año seguramente vamos a tener más espacios de talleres de diálogo con Juan Diego ¿cierto Juan Diego? ¿qué cosa? que el año entrante ¿qué? el próximo año posiblemente tengamos más diálogo sí, sí no lo vamos a seguir haciendo lo que pasa es que me dijo Edison yo les decía es como un conversatorio pero me dijo se inscribieron como 80 y pico personas quien va a conversar contra 85 personas eso es bacano así de a poquitos con ideas lo que decía Sergio lo que decía Ana lo que decía el otro porque es que yo no porto un saber yo porto es una inquietud y todos tenemos la inquietud y lo que hacemos en un espacio como este es construir con inquietudes ideas, ideas y proyectos que nos surgen y cada quien va a ir tomando datos y datos y datos y vamos evolucionando juntos eso es lo más bonito listo Juan digo para mí bueno y pues a esas 30 y casi 40 personas les escribí pues etme nos habrá listo Juan chau 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 Gracias. 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 Gracias.